... ¿Qué calidad tiene este chico? Rubén López, dos más. Canasta, dos puntos para Rubén López, un tiro adicional, partiremos personal. Canasta para Real Madrid, dos puntos para Rubén López. Rubén López, dos. ¡Guau! Canasta ahora para Rubén López. ¡Guau! Canasta, dos puntos para Rubén López. ¡Guau! Canasta, dos puntos para Rubén López. ¡Guau! Canasta, dos puntos para Rubén López, tres. ¡Guau! Canasta, dos puntos para Rubén López, dos. ¡Guau! Canasta, dos puntos para Rubén López. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!